¡Suscríbete al canal! Acaba de ser, si era Tondo, si era Irving López, iba a ser imposible sacar en la inicial Un bote enorme por uno de los peloteros que mejor corre en el Liga Mexicana del Pacífico En el sitio de honor en la segunda vuelta Elevado, peligroso, detrás del segundo, la pelota lo vence, cayó Aregi Va a tercer el corredor, viene el tiro a la antesala, a segunda va Pegueros, todo el mundo quieto Agresividad en el corrido de bases, toma ventaja Naranjeros, 1 a 0 Con el sencillo de Francisco Peguero A colocarse enfrente con corredores en tercera y segunda base Conecta Batazo lento por la antesala Tiene que jugar en primera, ya no hay acción en el Pentágono Sacan en la inicial, Ricardo Serrano pone out en primera A Pérez, pero Pérez produce a Norberto Oveso, 2 a 0 Naranjeros en la tercera entrada DJ Retterford en la caja de bateo Conecta línea, la pelota, se la llevó Peguero Con esta pincelada acaba el juego Gran lance del Dominicano, se acabó el partido, ganó Hermosillo 2 a 0 le gana a los Águilas de Mexicana y el primero de la serie Potente Batazo de Retterford y gran lance de Peguero Se acaban rápido las acciones En 2 horas 31 minutos, finaliza el encuentro en el Estadio Sonora 2 a 0 con triunfo para Denis O'Grady, ganó Hermosillo Que naranja es mi color, que se oiga toda la visión Hoy vamos a apoyar al máximo campeón, porque naranja es mi color Arrancan los naranjeros en la casa